Ella quiere Ella quiere Ella quiere Taca, llega, 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 llega Puro, puro, puro Ella quiere Ella quiere 24-7 Se ve tranquila, pero le mete 24-7 No quiere rosas, quiere juguetes Cuando ella le mete Quiere flores, quiere billetes 24-7 Ella quiere 24-7 Ella se mueve en cámara lenta, pero se acelera A las 15-7 y senta, toma y se revela Me resuma con 60 y no ve a la escuela De fantasía, si tiene gemela Hoy salimos pa' ser lo que Pasi, que mañana ni es plasic Pasi, que mañana ni es plasic Pasi, que mañana ni es plasic Que mañana no hay clave Ella se acata, no dice que en la cama ni que lo mata Y más cuando pone mis hijitas De ese bata, ya está lo que usted De que estoy quieto con ella y no se trata No le ofreca a pota, ya que ella tiene su propia plata No quiere novio, eso es obvio Dice que estoy en la cama y se ven bonito Pero después termina el odio Que mejor disfruta la vida y así evita problemas Yo creo que si le gana puedo invitarla a toda nena Se ve que nada le da pena y no hay que estar cabriste Es que simplemente le gusta 24-7 Decida para esto, go to heaven Ella le gusta 24-7 Ella quiere 24-7 Se ve todo el mentir, quiero la neta 24-7 Quiere dos y quiere juguetes Cuando ella le mete Quiere flores, quiere billetes 24-7 Ella quiere 24-7 Eh, hoy salimos pa' hacer lo que pase Que mañana no hay clase 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 Si se activa, le doy lo que quiera hasta la noche, espera que le dé. Si se activa, le doy lo que quiera hasta la noche, espera que le dé. Que la tengo en vela, darle lo que quiera hasta la noche, espera que le dé. Y hágalo, ven. Y yo como el coyote esperando que la corre el camino conmigo se tope. Indomable. Como llego así, mi gente anda siempre sexy, bien vestida y maquillada. Y aquí está, matando la liga donde viene. Es una bolsadota, con figuras matadoras que la mira, se enamora al instante. Que hay un dueño en el mitujo, de su mirada hipnotizante. She said, radiante y brillante como diamante. Ella quiere 24-7. Se ve tranquila, quiero la limita. 24-7. Quiere de dos, quiere de mover. Si cuando ya le mete. Quiere de flores. Quiere billetes. 24-7. Ella quiere 24-7. Ella quiere 24-7. La mata con Sebastián ya. Que mañana no hay falsity. Que mañana no hay falsity. Que mañana no hay falsity. Gogi DJ